Vamos con el vicegobernador Canteros. Estamos ya en miércoles 2 de diciembre, un cierre del año bastante atípico, me han mencionado distintos senadores y diputados. ¿Usted cómo ve, qué balance hace del año legislativo? El balance es positivo, más allá de la pandemia, más allá de impedimentos que son conocidos por todos, que no nos permitió sesionar con normalidad y con la habitualidad de siempre, pero hemos avanzado en el tratamiento de prácticamente todos los proyectos. Un código procesal penal aprobado, otros proyectos también importantes que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la educación, que fueron aprobados. Muchos por unanimidad, es importante decirlo, más allá de las diferencias políticas que se pueden tener, se pusieron de antemano, se priorizaron los intereses de la provincia, tanto oficialismo como oposición. Siempre presente el Senado en las coyunturas sociales, últimamente hemos visto muy presentes en el tema ambiental, ¿puede ser? Así es, también una ley de humedales recientemente sancionados y un periodo de sesiones extraordinarias, en la que se va a tratar justamente el registro de la ley de humedales, que es un paso importante que ha dado la provincia en un tema trascendente como es este. Usted como presidente de la Cámara, ¿cómo ve las relaciones hoy, a fin de año ya, al cierre de las sesiones, las relaciones entre oficialismo y oposición? Yo las veo bien, yo las veo que lógicamente existen diferencias, pero bueno, hay que tratar de deponerla cuando los intereses de las provincias son superadores. Un ejemplo de esto fue la ley de humedales, que más allá de la diferencia que se puedan tener, hubo coincidencias y la ley salió por unanimidad. Cabe resaltar que como dato al menos curioso fue el hecho de que el cierre de las sesiones se haya hecho sin oposición, ¿no? Sí, pero bueno, son temas que lógicamente merecen el análisis de cada uno de los sectores, pero yo insisto, en temas importantes como ser el Código Procesal Penal, como ser la ley de humedales, hubo coincidencias. Tanto oficialismo como oposición trabajaron mancomunadamente y se lograron leyes que son importantes. Para las sesiones extraordinarias, ¿cómo la ve? ¿Tienen ya pensado una agenda? Sí, las vemos como ya se ha pactado en función de la agenda que mandó el gobernador de la provincia, la ley madre, que es el presupuesto de la provincia, este registro de ley de humedales, una cuestión que tiene que ver también con los límites de Derkis y de Empedrado, y por supuesto una ampliatoria que recién llegó con una ley que tiene que ver con el cannabis para uso medicinal. ¿Y cuál sería la postura por parte del presidente de la Cámara de Senadores respecto a este último proyecto, no? Yo lo veo bien, lógicamente que es importante, siempre y cuando que la utilidad, la utilización de esto sea para la práctica y uso de la medicina. Otras provincias, como Ser Salta, como Ser Jujuy, ya han adelantado su legislación, y en ese sentido que la provincia hoy pueda tratar este tema es sumamente importante. Por último, preguntarle acerca del cierre de año, que también va a ser el Senado de Escultura, ¿cómo lo viene previendo y también adaptado a lo que tiene que ver con el distanciamiento social, no? Desde luego que sí, nosotros seguimos trabajando con algunas exposiciones virtuales, más allá de la pandemia, que fueron exitosas, el coro también lo va a hacer, están preparando una serie de villancicos, la orquesta también, bueno, que son parte de esto que vimos en denominar este programa exitoso que se llamó el Senado de Escultura. Así que tenemos pensado un cierre, acorde, como bien decís vos, a los tiempos que vivimos, y teniendo en cuenta fundamentalmente el distanciamiento social para poder hacerlo. Bien, agradecemos mucho este tiempo y que tenga buen día. Al contrario, gracias a usted.